Bien, damos inicio a este ejercicio periodístico de la crónica que viene realizando en cada uno de los municipios, conociendo las propuestas, los proyectos de los candidatos a las alcaldías de cada localidad. Hoy, desde el municipio de Montenegro, en la edición de nuestro periódico hoy, habíamos dicho que había un candidato que no nos iba a acompañar, el señor José Vega. Aclaramos que nos confirmó esta mañana, decidió acompañarnos y agradecemos a todos los candidatos. Tenemos a los seis candidatos en este debate que esperamos a un ejercicio de mucho apoyo para la comunidad, para que las personas del municipio conozcan todas las propuestas, conozcan todo lo que planean hacer en este municipio y lo que van a trabajar. Entonces, pues, sin mucho preámbulo, vamos a presentar a los candidatos. Me gustaría que cada uno se presente y en un minuto nos hable acerca de quién es, qué ha hecho, un poquito su experiencia, su trayectoria. Bueno, un saludo muy especial para todos los quindianos, especialmente para todos los montenegrinos. Agradecimiento especial a la crónica del Quindío, el diario más importante de nuestro departamento, a todo el equipo periodístico. Y un saludo especial para todos los montenegrinos. Soy Daniel Mauricio Restrejo Izquierdo, candidato a la alcaldía de Montenegro por el movimiento Alianza Social Independiente y covalado también por el movimiento Alternativo, Indígena y Social, del Maíz. Soy comunicador social y periodista de profesión, especialista en políticas públicas y visión cultural de la Universidad Nacional de Colombia y tengo la preparación académica y el conocimiento necesario para poder regir los destinos de Montenegro, un municipio que necesita oxigenarse. Un municipio que hoy urge de renovación, de cambio y de propuestas innovadoras. Por eso estamos en esta candidatura, pidiéndole a ustedes, montenegrinos, que no tengan la oportunidad para venir a imprimir una nueva forma de liderar el municipio cafetero, rico y poderoso del municipio de Montenegro Quindío. Gracias, Daniel. Vamos con Gustavo Pava. Muy buenas tardes para todos los montenegrinos que un día más que nos ven a través de la invitación a todas las personas que hoy me encuentran, al equipo de trabajo, decirles que mi nombre es Gustavo Pava, candidato por el Partido Liberal en coalición con Colombia Renaciente y que hoy estamos acá diciendo a los montenegrinos que queremos plasmar, estudiante de administración de empresas, dos veces consejero del municipio de Montenegro, 2008-2011, 2016-2019, con la gratitud de que hoy tenemos la experiencia en trabajo social, en trabajo con la comunidad, que hoy queremos darle a conocer a todos ustedes y pensamos que Montenegro tiene parte del cambio y dos cosas muy importantes, la experiencia y la juventud. Gracias, Gustavo. Candidato José Vélez. Muy buenas tardes para todos. Darles las gracias a la comunidad por este espacio. Mi nombre es José Joel Vega, comerciante, estudiante de administración pública, tres periodos como concejal del municipio, hoy aspirante a la unidad nacional, partido de la U, quiero trabajar por Montenegro. Desde mi experiencia como concejal del municipio por más de 12 años, presidente cuatro veces de la corporación, consejo municipal, sé que tengo la experiencia, el conocimiento y quiero trabajar por Montenegro, quiero un Montenegro de todos y para todos. Vamos a trabajar desde lo social, vamos a trabajar por un Montenegro más equitativo para todos los montenegrinos. Gracias, candidato Adrián Pedraíta. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos, gracias a la crónica defendida, a los montenegrinos que nos escuchan, no solamente aquí en el sector urbano rural del municipio, sino en el corredor de los papados, en las diferentes colonias radicadas a nivel mundial, de muchos montenegrinos, principalmente a Morristá, a los Estados Unidos. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Pedraíta, candidato a la alcaldía de Montenegro por el Partido Centro Democrático, o avalado también por el Partido Político Migra y por Colombia Justa y Libre, que es el Partido de las Ideas Cristianas. Adrián Pedraíta, un comerciante de más de 15 años en Montenegro, profesional en la administración de empresas, con 17 años de experiencia pública en el municipio de Montenegro, que conoce toda la problemática del municipio. Conocedor de, como dijo Montenegro, conocedor de la parte administrativa, de la parte presupuestal del municipio, estamos llegando hoy con una propuesta totalmente diferente a cada uno de los sectores del municipio. La propuesta basada en el desarrollo, en el progreso de Montenegro, que sin duda alguna en los últimos cuatro años lo vamos a lograr con la ayuda de todos los de la iglesia. Muchas gracias. Candidato Luis Gerardo Mogollón. Buenas tardes para todos los intervinos, todos los que ven la actualidad del turismo. Soy Luis Gerardo Mogollón, soy profesional de policía, fui ejecutivo de la Policía Nacional, técnico profesional en servicio de policía, técnico profesional en procesos administrativos, técnólogo en administración, y estoy terminando la carrera de administración de empresas, administrador logístico. Tengo el diplomado. Tengo el diplomado, manejo de comunidades como la Universidad Quindío, en derechos humanos, derecho internacional y humanitario, protección de víctimas y testigos de la Universidad de Santo Tomás. Fui gerente de la empresa CCOVID, trabajé en la inspección de policía, fui comandante de la estación de policía de Montenegro, de la estación Filandia. Conozco todos los problemas que tiene el municipio de Montenegro, sé cómo solucionarlos, con otros municipios, con otros municipios donde también fui comandante y tenía una problemática similar. Quiero hacer trabajo a todos los montenegrinos y hacer de Montenegro un municipio mejor. Gracias, candidato James Cañas. Muy buenas tardes para todos los montenegrinos y montenegrinos, a las siguientes, en nuestro querido municipio y en el exterior. Soy James Cañas Rendón, un hijo de Montenegro, nacido en una minquita niña paraya, que estuvo en la escuela del Castillo, en la escuela del Cruzeo, en la escuela de Santander, en el Instituto Montenegro, licenciado de educación de la Universidad de Quindío, especialista en gerencia de la Universidad de La Sabana, magíster en gobierno municipal de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gerencia de la Universidad de Manizales, rector de dos colegios en el Caquetá, rector del Instituto Montenegro, alcalde dos veces de Puerto Rico, capitán y secretario de gobierno del mismo municipio, alcalde de Montenegro en el periodo 2012-2015. Presento y entregarme por un programa de gobierno basado en esa realidad, en la experiencia, conociendo la problemática del municipio, contándoles lo que pudimos hacer y lo que haremos en el periodo 2020-2023. La experiencia no se improvisa. Lo hicimos bien, lo haremos mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señores candidatos. También muchas gracias por acompañarnos en este debate. Le recordamos a la gente de los tres candidatos. Aprovechamos para dar un saludo cordial a las personas que se conectan a nuestra transmisión y a las personas que están aquí asistentes en este recinto. Y vamos a presentar el equipo periodístico que preside este debate, mi compañera Carmen Valentina Moreno, a mi derecha, periodista económica de la crónica del Quindío, mi compañera María Fernanda Ramírez, periodista de Ciudad y quien les habla Alejandro Castillo, jefe de reacción de la crónica del Quindío. Vamos entonces a recordarles algo a los candidatos. Este debate es muy importante, no solamente porque vamos a dar a conocer todos sus proyectos, todas sus propuestas a la comunidad, que la gente sepa, que tenga un criterio para elegir el próximo 27 de octubre, sino porque este va a ser una base para nosotros también seguir haciendo nuestro trabajo periodístico. Vamos a tener lo que ustedes van a decir hoy como fundamento para luego ir a contrastar. Tenemos planeado hacer un examen crítico a los 100 días y al año de gobierno. Vamos a analizar qué han hecho, qué no han hecho, de lo que se comprometieron aquí, qué han cumplido las personas. Vamos a tener que hablar con la comunidad, líderes del municipio, líderes gremiales también. Entonces, es un ejercicio muy, muy, muy importante, no solamente para la cuestión de elecciones el próximo 27 de octubre, sino para todo el proceso de quien sea elegido alcalde para nuestro trabajo periodístico. Entonces, vamos con nuestra compañera María Fernanda, quien nos va a dar las reglas de huevos, las reglas del debate. Muchísimas gracias José Alejandro. Un saludo por ver a los candidatos que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Crónica Alquindío. A las personas que están presentes, un cordial saludo y por supuesto, a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de la transmisión de Facebook de la Crónica Alquindío. Candidarios, les voy a recortar las reglas de huevo para poder desarrollar el debate. Les recuerdo que tendrán dos minutos para responder cada pregunta. Si existe una contrapregunta por parte de alguno de los periodistas, ustedes tendrán un minuto para contestar. Nuestro director comercial estará pendiente del tema del tiempo, que es quien está al frente de ustedes y les estará avisando 30 segundos antes de que se les termine el tiempo. Tendremos un bloque de preguntas por temáticas referentes a las problemáticas del municipio de Montenegro. Además, habrá un bloque de preguntas por parte de la comunidad en un ejercicio previo que realizamos con los habitantes de Montenegro. Habrán unas conclusiones por parte del moderador y habrá un espacio para realizar un pacto por la transparencia. Finalmente, habrá un espacio para que ustedes, cada uno de ustedes, le cuente a los montenegrinos por qué deben votar por ustedes. Bien. Les recuerdo que es obligación respetar y acatar los tiempos establecidos por la coordinación para efectos de cumplir con la agenda. Queda terminantemente prohibido las barras que alteren el orden y el desarrollo del debate. Si la organización del evento determina una falta de respeto por parte de algún participante o asistente, se procederá a retirar al infractor. ¿Está claro, candidatos? ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Entonces, vamos a realizar el sorteo para definir el turno de las respuestas. Invitamos a nuestro director comercial. Los candidatos nos pueden ir contando qué números les correspondió. Doctor James Caña. Le correspondió el mismo número del cateto, el 5. Ave María. ¿Candidato Luis Eduardo? Número 6. ¿Candidato Adrián? Número 3. ¿Candidato José Vega? Número 1. ¿Candidato Gustavo? Número 4. 4. Y el otro candidato es el 2, ¿verdad? 2. Bien, le voy a dar la palabra entonces a mi compañera Carol, quien nos va a hacer la primera pregunta. Bueno, buenos días, candidatos y a todos los que se conectan a esta hora en la transmisión. Antes de iniciar esta ronda de preguntas, queremos darles claridad de que la publicidad que ustedes van encontrando allí, a lo largo de esta transmisión, es una publicidad política pagada. También queremos contarles que este debate ha sido posible gracias al Hotel Campestre Las Camelias, Descanso y Diversión al Corazón del Quindío, y también a nuestro patrocinador durante todos los debates, Agua Montefrío. Bueno, candidatos, los invito a que en el orden que se ha establecido, es decir, empezamos con el candidato José Vega. Nos cuente brevemente, en dos minutos, cuáles son las principales propuestas de su campaña. Hemos construido un programa de gobierno basado en las problemáticas de nuestro municipio. Sabemos que el municipio tiene problemas de seguridad, falta de empleo, tenemos problemas con las empresas prestadoras de servicios públicos del municipio, tenemos problemas de microtráfico, tenemos problemas de deserción escolar. Mi programa de gobierno se basa en la gente, en darle prioridad a todos estos problemas sociales de nuestro municipio. Vamos a trabajar de la mano de las juntas de acción comunal de los barrios, vamos a hacer un estatuto tributario más flexible y más atractivo para la inversión social, para la inversión privada, y así poder generar empleo de calidad en el municipio de Montenegro. Si esta administración, a 31 de diciembre, no ha terminado el acueducto por gravedad para el municipio, será mi prioridad, porque Montenegro no se puede quedar sin agua. También queremos gestionar los recursos de nivel departamental, de nivel nacional, y así poder cambiar la infraestructura del corregimiento de Pueblo Tapado, en acueducto y alcantarillado que tanto se necesita. Queremos trabajar de la mano de los organismos de seguridad del municipio, y así poder blindar y darle mejor seguridad a nuestro municipio. Muchas gracias, candidato. Damos la palabra a Daniel Mauricio Restrepo. Por favor, en dos minutos, cuéntenos las propuestas de su campaña. Bueno, mis principales propuestas están enfocadas en el trabajo con los niños, con la infancia, con la adolescencia. Me preocupa muchísimo ver que en Montenegro los niños están siendo utilizados al servicio de las bandas de microtráfico y de narcotráfico. Además, están asumiendo un rol en la delincuencia importante. Por eso nosotros, vamos a través de una metodología de seguridad, de cuidado y de convivencia ciudadana, vamos a fortalecer espacios para que los jóvenes se cumplen sanamente en su tiempo libre y se alejen de la drogadicción, de la delincuencia y de todas esas problemáticas que bien conocemos los montenegrinos, que se acentúan cada día más. Por eso la seguridad tendrá que ser un eje principal dentro de nuestra propuesta de gobierno, trabajando de la mano de todas las entidades que hay en el municipio de Montenegro, en el departamento del Quirío, tocando las puertas de la gobernación, del ICBF y haciendo muchísima gestión ante diferentes organismos públicos, privados, del orden nacional e incluso internacional, porque hay muchas ONGs en las cuales podremos gestionar recursos y proyectos para nuestro municipio. El empleo, generaremos la Bolsa de Empleo Municipal y en asocio con cada uno de los empresarios del turismo, del agro, de las fincas, de los diferentes sectores productivos de Montenegro, promoveremos una base de datos de empleo y de personas del municipio que también lo necesiten y por poner un ejemplo en el lugar que estamos, si necesitan algo como una persona que trabaje, la podrán encontrar en la Bolsa de Empleo. Y sobre todo la humanización en todos los servicios públicos, humanización en la administración pública, en el hospital, promoveremos el trabajo con las diferentes agregaciones animalistas, sociales y culturales y fortaleceremos el corredor turístico de Pueblo Tapado como ese emblema importante y ese corregimiento especial que tiene que dársele un cuidado muy importante. Muchas gracias, damos la palabra a José Luis Pelaíza. Buenas tardes, mi programa de gobierno fue un programa construido de acuerdo a una calidad administrativa y presupuestal del municipio y acorde a las necesidades que hay en cada uno de los sectores de Montenegro. Necesariamente tendríamos que entrar a tocar el tema del agua en Montenegro, un tema que hoy viene aquejando a todo el municipio y es que estamos sufriendo de unas sequías constantes de agua debido a que el acueducto de Montenegro está en pésimas condiciones. Esperamos que en esta administración nos entreguen el acueducto y por la verdad, Dios gracias, pero también tendremos que buscar cómo conservar la cuenca hidráulica del río Roble o empezar inclusive a buscar unas fuentes alternas de suministro de agua para que Dios no quiera en 15 o 20 años Montenegro no vaya a carecer de ese suministro de agua. Tendremos que trabajar también mucho en la generación de empleo. La generación de empleo, desafortunadamente el departamento del Quindío es uno de los departamentos con más índice de desempleo. Montenegro, por el número de habitantes que tiene, podría ser el primero a nivel departamental. Tendremos que buscar unas estrategias fuertes para contrarrestar ese desempleo de Montenegro, trayendo inversión privada a nuestro municipio, generando empresa, pero también dinamizando la economía de Montenegro por medio del turismo. Recordemos que por Montenegro pueden pasar más de 2 millones de turistas al año. Necesitamos que esos 2 millones de turistas, siquiera 500 mil turistas, ingresen al casco urbano del municipio y nos dejen sus dineros acá. Podríamos dinamizar la economía, generar empleo y ser un territorio más sostenible. Necesariamente trabajaremos en el tema de la seguridad. La última década más de 300 muertos nos ha dejado. Tenemos que trabajar fuertemente con el tema de las bandas delincuenciales, con la prevención y el consumo de sustancias psicoactivas, en la excepción escolar. Necesitaremos necesariamente que recuperar las vías terciarias de nuestro municipio. Necesitamos urgentemente también gestionar los recursos para el acueducto de alcantarillado de Polotapao. Recordemos que está en pésimas condiciones. Necesitamos urgentemente también reactivar el puesto de salud del corregimiento de Polotapao. Necesitamos unas acciones contundentes que sean en pro del beneficio de Montenegro. Muchas gracias. Gracias, candidato. Por favor, le damos la palabra a Gustavo Pao. Bueno, mis cuatro propuestas fueron muy importantes y creadas con la comunidad. Nosotros hicimos un plan de gobierno en las veleas, con más de 300 más de trabajo, que hoy nosotros pensamos en cuatro pilares fundamentales y un quinto que les quiero decir a todos los montenegrinos. El primero se llama la familia. En el entorno de la familia se tiene que trabajar sobre la recuperación de los valores y la recuperación de nuestra infancia, nuestros abuelos y nuestra juventud. Hoy pensamos nosotros que la familia es parte importante. Más que 12.000 familias montenegrinas están esperando hoy que haya un futuro para Montenegro. Este plan de gobierno fue construido, se llama Montenegro para vivirlo. Por eso lo queremos disfrutar y queremos que sea uno de los pilares más importantes, la familia. El segundo se llama educación ambiental, pensando en nuestra cuenca hídrica, en nuestro río Roble, en la recuperación de los dos kilómetros y medio que tenemos hoy, que tenemos que recuperar. Hoy pensamos también en los servicios públicos justos. Queremos empresa Montenegro y servicios públicos y es una de las metas que vamos a tener los próximos cuatro años. Queremos trabajar también por una seguridad, pero una seguridad con responsabilidad social. Que sabemos que hoy tenemos que recuperar a esas familias que cayeron con el tema de bandas criminales. Hoy tenemos que pensar en la recuperación de esos jóvenes que están sin oportunidades de educación, sin oportunidades laborales y que hoy este programa de gobierno no significa el continuismo ni volver atrás. Hoy nosotros indicamos que hoy queremos sacar adelante a Montenegro. Y por eso tenemos cuatro pilares muy importantes y uno quinto que les quiero decir, que se llama turismo comunitario. Porque turismo comunitario pensamos que hoy debemos de trabajar de la mano y no dejar de, por definir, a Pueblo Tapado. Porque Tapado también es Montenegro y tiene unos cinco puntos muy importantes que vamos a trabajar. Vías terciarias, vamos a trabajar por el acueducto y el cantarillado y la recuperación. Vamos a trabajar por el puesto de salud de Pueblo Tapado y por todas las partes de las veredas. Esos son los cinco pilares que hoy estamos manejando en nuestro plan de gobierno, que es Montenegro para Vivir. Muchas gracias. Por favor, candidato James Cañas. El programa de gobierno de James Cañas vendió a nuestro equipo. Se llama Lo hicimos bien, lo haremos mejor. Y hemos tenido en cuenta la teoría sistémica de Flimón Kass y James Rosenweig, en donde miramos la administración pública como un macrosistema, que es la sumatoria de varios subsistemas. Subsistema Agua Potable y Saneamiento Básico está en el programa de gobierno, subsistema Empleabilidad, Empleo y Emprenderismo, subsistema Salud, subsistema Educación, subsistema Sostenibilidad Ambiental, subsistema Grupo de Vulnerables de la Población y el subsistema financiero. Y nosotros proponemos, y el principal problema que consideramos que tiene Montenegro en estos momentos, es el agua. Nuestra propuesta va encaminada a poner en funcionamiento la productividad, hacer mantenimiento a la sequía, y poner en funcionamiento un gozo que cuando yo fui alcalde en el periodo 2012-2015, se exploró gracias a una gestión que hicimos con geominas, y que tiene una producción de 12 litros por segundo, para una continencia grande, allí tenemos esa posibilidad de agua. Y nuestra propuesta macro aquí, y que más le ha gustado al pueblo montenegrino, es que haremos el estudio técnico, financiero y legal, para crear nuestra propia empresa de productos de alcantarillado de Montenegro, con dos objetivos, generar empleo para los montenegrinos, y ahorrar las tarimas que están firmes. En el tema de empleo y emprendedismo, nosotros proponemos que, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, hay prioridad para las empresas turísticas, insistiremos en las zonas de desarrollo turístico, para que esos proyectos macros, en el tema del turismo, se puedan instalar en Montenegro, para generar empleo para los montenegrinos. En educación, insistiremos, yo cuando fui alcalde, becamos 252 muchachos y muchachas, estudiando en la diversidad universitaria del Quindío. Vamos a hacer crecer ese número de becas, para que muchos de nuestros muchachos, no caigan en las drogas, ni en empleos ilegales, que les pueden llevar a acabar con su proyecto de vida. Muchas gracias, candidato. Bueno, finalizamos esta ronda con Luis Eduardo. Buenas tardes. Mi programa de gobierno va enfocado directamente a la problemática de Montenegro. El primer problema de Montenegro es desempleo, no solo de Montenegro, sino también del Quindío. Entonces, he hecho unos contactos internacionales con la Embajada de Francia, tenemos dos proyectos listos para pasar a la Embajada de Francia, para generar nuevos empleos en Montenegro. También tenemos un proyecto listo para pasar a la periodista Lidalia Maruno, del departamento de Arauca, para atraer proyectos que generen empleo en Montenegro. También aprovechar el turismo para hacer que los turistas lleven algún recuerdo de Montenegro, aprovechar todos los artesanos que tenemos en el municipio. Llegan dos millones de turistas al año y no sellan ningún recuerdo de Montenegro. Entonces, buscar convenios con los prestadores de servicio para que todos los que lleguen al municipio se lleven un recuerdo de un municipio. En cuestión de seguridad, pues conozco toda la problemática real de Montenegro, soy comandante de policía, como lo dije anteriormente, sé cómo solucionar los problemas. Hay que direccionar todos los programas del gobierno nacional, que la mayoría son direccionados a los jóvenes, para llevarlos a los niños, a los infantes. Si queremos que el municipio cambie, tenemos que hacer una inversión social real, solucionar los problemas desde los mismos hogares, a través del empleo, a través de la educación. En cuestión de las empresas prestadoras de servicios públicos, veo que no están cobrando tarifas que no son acordes al servicio y en lo probable hay que crear una empresa montenegrina que maneje todos los servicios públicos. ¿Qué más debemos hacer? En cuestión del medio ambiente, también crear la oficina del medio ambiente en Montenegro, no la hay en el momento, que esté pendiente, que esté monitoreando todos los días el río, hacer la reforestación, estar pendiente de todo lo que tenga que ver con los recursos naturales. La importancia del agua, no la estamos teniendo en cuenta, la hemos tenido racionamiento, hemos dado, hemos visto la problemática que tiene el agua y que no se ha terminado el acueducto por gravedad. Eso lo tenemos que enfocar, a terminarlo, si de esta administración no va a ser que terminarlo. Muchas gracias, también es lo bueno. Gracias por participar en nuestra primera ronda de preguntas. Ahora vamos a ir a una segunda parte que son preguntas por temáticas. Para esto vamos a invitar a nuestro director comercial para que hagamos un pequeño sorteo y nos van contando las temáticas que a cada uno le corresponde para así hacerles las preguntas. Por favor, el candidato James Cañas nos va contando el tema que le corresponde a... Turismo. Turismo. Luis Eduardo Mogollón. Invasionis. José Adrián Piedraica. Comercio. José Vega. Acueducto por gravedad. Gustavo Pava. Y finalmente Daniel. Cultura y deporte. Muchas gracias. Entonces le va a dar la palabra a nuestro jefe de redacción para que les haga la primera pregunta. Bien, nuestra primera pregunta entonces es para el candidato José Vega. Tiene que ver con acueducto por gravedad. Desde hace varios años se viene construyendo el acueducto. Muchos años se habla de la construcción del acueducto, de que aprobaron recursos, pero no se ha visto en concreto el acueducto. ¿Qué va a hacer para dar culminación a este proyecto? Y además que es un tema que lo han hablado todos los candidatos hoy en este debate, o sea que es de suma importancia para el municipio. El acueducto por gravedad es importantísimo ponerlo a funcionar en el municipio de Montenegro. Si esta administración en cabeza del doctor Álvaro Hernández no entrega el acueducto por gravedad el 31 de diciembre, donde termina su periodo, será mi primera prioridad el 1 de enero del 2020. Vamos a apropiar los recursos que faltan. Mire, como presidente del consejo, como tres veces concejal del municipio, he pasado por tres administraciones, la doctora Gloria Inés Gutiérrez Botero, el doctor James Caña Rendón y ahora el doctor Álvaro Hernández. Sé que se han aprobado los recursos. Queremos un acueducto por gravedad para el municipio, porque no nos podemos quedar sin agua. Yo creo que, llámese como se llame el próximo alcalde de Montenegro, tendrá que ser la primera prioridad en Montenegro, conectar el acueducto por gravedad. Hoy tenemos una sequía a cielos abiertos. Hace aproximadamente un mes tuvimos una emergencia en el municipio y se vio que el municipio en dos o tres días colapsó. Tenemos que darle prioridad. Vamos a gestionar los recursos del orden departamental y nacional para poder terminar el acueducto por gravedad y así mejorar la calidad del agua en Montenegro. Candidato, muchísimas gracias. Vamos con el candidato Daniel Restrejo y el tema de cultura y deporte, ¿verdad? Sí. Bien, la pregunta es, hay un plan potencial en materia de cultura y deporte que se ha intentado formar, pero no ha sido suficiente. ¿Qué va a hacer para que todos los montenegrinos puedan ser partícipes de estos procesos? Lo más importante para mi administración también va a ser las oportunidades para los jóvenes. Y nosotros somos una muestra de que la cultura, la recreación y el deporte funciona para la recuperación del tejido social. Empezamos cuando éramos unos niños en una fundación en Montenegro que se llama Pirimbambao y hablo con orgullo de ella porque allí empecé como alumno de guitarra, luego fui profesor, luego de la junta directiva y gracias a ella soy candidato a la alcaldía de Montenegro. Entonces ahí está la importancia de promover espacios de sana ocupación y el tiempo libre de los niños y de los jóvenes y somos una muestra de que el deporte, la recreación y la cultura sí funcionan. Promoveremos todos los clubes deportivos y las expresiones deportivas y artísticas. Soñamos con, para ustedes, montenegrinos que son padres, poder crear escuelas de ballet para las niñas, escuelas de danza, escuelas de música porque estamos seguros que a través del deporte, la recreación y la cultura recuperaremos el tejido social de Montenegro. Además en el deporte, enfatizaremos en algo. Recuerden, montenegrinos, que lo que era el Col Deportes ahora pasa a ser Ministerio del Deporte y va a ser el primer ministerio descentralizado. Estará ubicado allí cerquita, en Cali. También tenemos sede como región de los Juegos Nacionales y Paranacionales, lo que nos va a permitir gestionar grandes proyectos de desarrollo deportivo para nuestro municipio. Soñamos con tener la maloca cultural y deportiva más grande de México, en la que todos los niños, jóvenes y adultos de nuestro municipio podrán ir a practicar cultura, a hacer deporte y a promover todas las expresiones artísticas. Recuperaremos las fiestas aniversarias de nuestro pueblo que se han perdido y fortaleceremos el reinado departamental de café como baluarte. Soñamos con ver de nuevo el jipado, pero no empujando un jip, porque eso no hace parte de nuestra cultura. Soñamos con poder ver un jipado de carga, descarga y trasteno. Bueno, damos la palabra a José Díaz de la época, su problema es comercio. La pregunta es, con las obras de paso nacional, las cuales se han ido dejando sin pasar los negativos del comercio, ¿qué piensa hacer para dinamizar la actividad comercial en Montenegro? Bueno, precisamente soy comerciante en Montenegro, de mi profesión de comerciante hace más de 15 años, y he podido precisamente vivir la clemencia que todos los comerciantes han vivido, los problemas que han tenido económicos, por el deprimido de la calle 20, paso nacional, que hoy en Montenegro parte la historia en dos, para bien o para mal, vamos a encargarnos de que sea para bien, vamos a reactivar el sector, como sector turístico del municipio, pero de ahí vamos a proponer también cómo vamos a hacer para que esos dos millones de turistas que pasan por Montenegro no vayan a seguir derecho y puedan ingresar al casco urbano del municipio. Es ahí donde estamos proponiendo un amoblamiento urbano en el municipio, un amoblamiento que contempla varias intervenciones para que tengamos puntos de encuentro, puntos llamativos para que el turista quiera bajarse del carro y comprar nuestros productos en Montenegro. Un amoblamiento que contempla un corredor turístico entre Carreras Quinta y Sexta, hasta el sector de la estación, con unas intervenciones en la plaza principal, con unas intervenciones en el sector de la estación y con el arreglo y necesariamente la pintura de las fachadas. Hoy un amigo de Montenegro quiso dejar un regalo muy grande a Montenegro y está haciendo un trabajo de murales en el municipio y no sabe regalo tan grande que le va a dejar a Montenegro porque Montenegro le tiene que convertir en una galería de cielos abiertos en el futuro y tendrá que ser eso un atractivo para que el turista quiera entrar a Montenegro. Pero no podemos permitir que el paso nacional a ir de Montenegro, por el contrario, tendremos que ser responsables y dinamizar esa economía por medio del turismo que finalmente va a redundar en la generación de empleo y en oportunidades y se va a ver impactada la parte social de forma positiva. Muchas gracias, candidato. Vamos con la siguiente pregunta para Gustavo Pava. El tema es agua. Y la pregunta es, ¿el Emporio Cafetero vivió hoy en junio una emergencia con el suministro de líquido? Luego de que se presentaran varios derrumbes en la sequía y además, desde hace años también se evidencia problema el tema de que el agua no llega a la parte alta del municipio, los barrios más altos, por el lado del cementerio, barrio La Pista. ¿Cómo hacer para garantizar que el suministro del líquido llegue a todos los sectores de Montenegro y prolongarlo a través del tiempo, que no nos falte el agua en el municipio? El tema del agua en Montenegro, como siempre lo hemos dicho, es uno de los segundos pilares que manejamos en nuestro plan de gobierno que se llama educación ambiental. Hoy nosotros la educación ambiental la enfocamos a que hoy tenemos que recuperar la cuenca del río Roble. Sabemos que es el río que nos hurta el agua y que hoy nos lo hemos ido devorando porque ya no es el mismo río de hace 10 años, ni el mismo río de hace 15 años, cuando podíamos todavía disfrutarlo. Hoy sabemos que hace dos meses tuvimos una emergencia que la gente nos esperaba, pero es un campanazo que hoy le dan a los montenegrinos para que hoy creamos estrategias, estrategias de cómo cuidar el agua, de cómo cuidar el líquido preciado. Pero no es un problema solamente de Montenegro, es un problema de cercana hacia Vilandia que hoy tenemos que trabajar en conjunto a nivel departamental, que hoy tenemos que educar a nuestros hijos, educar a nuestros abuelos, a nuestras personas, a nuestra comunidad, que hoy tenemos que llevar ese líquido preciado. El tema de la captación del agua que hoy tenemos que llevar a diferentes partes de nuestro municipio, como en los barrios más lejanos, como Ciudad Alegría, como el tema de La Julia, hoy nos dicen que primero que todo pues tenemos que acabar el producto porque la verdad faltan 200 metros y eso es una prioridad de todos. Hoy asistentes acá al debate y que hoy nosotros tenemos que enfocarnos a que esos 200 metros sean terminados. Pero sé que con el gobierno de nosotros vamos a garantizar, primero que todo, educación ambiental, el buen trato del agua, el buen uso del agua, pero también que tengamos una planta de tratamientos de aguas residuales que es primordial para Montenegro, que es uno de los enfoques que tenemos en los tres pilares importantes, es la planta de tratamientos de aguas residuales y no por dejarla por lo tapado también atrás. Hoy tenemos que recuperar el acueducto y acantillado por lo tapado, que hoy hicieron pañitos de agua dulce y hoy la gente de por lo tapado está a disgusto porque lo que hicieron no lo hicieron bien. Y hay también decirle a la gente las cosas buenas y las cosas malas. Hoy la gestión está siendo producto por gravedad. Muchísimas gracias, su tiempo terminó. Muy formal. Vamos ahora a candidato James Caño y el tema del turismo. Su pregunta candidato es Montenegro es un punto obligado de paso, pero los turistas no ingresan al municipio. ¿Qué va a hacer para dinamizar este reto económico? Nosotros vamos a construir un gran básico ordenamiento territorial en Montenegro que nos permita crear la zona de desarrollo turístico prioritario para que venga más inversionista. Lo hicimos cuando fui al carne, no se pudo hacer realidad el parque de las Algas. por algunas dificultades, pero hay varios inversionistas que quieren llegar a Montenegro. Hay la propuesta de un CBA hospital, hay la propuesta de un parador de mitos y leyendas en la finca La Cumbre, hay un parador de restaurante, de enviador en la misma finca, la construcción del hotel del parque del café. Y en Montenegro queremos hacer una renovación urbana en el sector de la galería para que sea un atractivo y el turista se vaya. Necesitamos que el turista llegue a Montenegro, que invierta en Montenegro y para eso tenemos que renovar ese sector. Igualmente, en lo que se está construyendo de la venta. Ya se ha adelantado algo muy importante y es una tienda extraordinaria que hay de café, Café Antunio Negro de la Fundación María Antonia del Grupo de Mujeres Cafeteras. Allí va a ser un atractivo donde vamos a tener para nosotros turismo nocturno, donde vamos a tener por parte de la Casa de la Cultura y los artistas montenegro que tenemos atractivos de baile, de danza, festival de tango, festival de música campesina, festival de trovas, para que los turistas, cuando yo fui alcalde, traje el puñablito de oro a Montenegro. Vamos a volver a traer el puñablito de oro para que sea un atractivo y los turistas lleguen. Y podamos nosotros mostrarle la cultura nuestra y la gastronomía, porque vamos a tener un concurso gastronómico que consideramos que puede ser el fiambre para que el turista se baje a Montenegro, compre los ciudades y vierte a Montenegro. Muchas gracias. Gracias, candidato. Finalizamos esta ronda con el cambio Luis Eduardo, ¿no? Bueno, el tema que yo puedo responder fue invasiones. Hay una problemática de asentamientos subnormales que está tomando fuerza y de la que poco se hablaba. Por ejemplo, en el sector del barrio Fiscano y Flores, ¿qué piensa hacer usted al respecto? Bueno, Montenegro lleva más de 16 años en progreso en cuestión de viviendas. El último barrio que se construyó fue Ciudad Alegría de Interés Social. Montenegro en el momento no cuenta con lotes para un programa de vivienda. Incluso hasta lo tapado con la señora Gloria ya tiene una asociación de vivienda y no ha podido desarrollar este proceso porque no hay lotes. Obligatoriamente tenemos que buscar esos lotes en Montenegro, ya que la mayoría de lotes del municipio están en zona de alto riesgo. A razón del terremoto mucha gente fue desplazada, reubicada. Esos lugares los están volviendo a invadir, como dicen, con viviendas subnormales, viviendas no dignas. Pero ¿qué hacen las autoridades? Solo van y quieren entrar a chocar con las personas pero no les estamos dando una solución. Creo que es importante crear, comprar los lotes para esos programas de vivienda a través del Ministerio de Vivienda. Hay que gestionar la compra de los lotes. Bien, candidato, seguimos con una ronda de preguntas rápidas. La idea es contestarlas en lo más resumido posible. Si se puede, en una frase. Entonces, vamos a comenzar con el candidato José Vega y las preguntas son candidato, ¿qué es la corrupción? Es el peor mal que puede tener un gobierno. ¿Cómo califica la gestión del actual alcalde? Regular. Un candidato en estas elecciones se sometió al polígrafo. ¿Usted lo haría con tranquilidad? Sí. Si no estuviera en la contienda, ¿por cuál de sus compañeros votaría? Por ninguno. Bien. ¿Alguna razón en especial? Creo que mi propuesta es la más sana. soy un candidato sin maquinarias políticas ni padrinos políticos. Vamos con el candidato Daniel. Muchas gracias José Vega. Las mismas preguntas para el candidato. ¿Qué es la corrupción? El peor cáncer de la sociedad colombiana. ¿Cómo califica la gestión del actual del caribe? Muy bien. ¿Un candidato en estas elecciones se sometió al polígrafo? ¿Lo haría? Claro que sí. Si no estuviera en la contienda, ¿por cuál de sus compañeros votaría? ¿Votaría por Gustavo Pava? Perfecto. ¿Alguna razón? Porque es joven, le he ido también su programa de gobierno y me identifico con algunos de sus lineamientos. Además, tengo unos compañeros de con él y tengo una presa especial por él. Vamos, entonces, con el candidato de Río Piedra de Río Piedra de Río Piedra. Candidato, ¿para usted qué es la corrupción? Lo peor que le ha podido pasar a Colombia. ¿Cómo califica la gestión del actual alcalde? Excelente. ¿Se sometería al polígrafo? Claro que sí. Si no estuviera en la contienda, ¿por quién votaría de sus compañeros? Yo votaría por José Vega. Por José Vega. ¿Qué razones en especial tiene para votar por José Vega? He podido compartir ya mucho tiempo al lado de él como amigo. Cuando fui secretario del Consejo Municipal era concejal y nos une un lazo de amistad fuerte. Gracias, candidato. El turno es para Gustavo. Las preguntas van a ver. ¿Qué es corrupción, Gustavo? Corrupción es el peor mal que ha tenido el tema de la función pública y las administraciones. ¿Cómo califica la gestión del actual alcalde? Regular. ¿Alguna razón? ¿Todos la han calificado buena, excelente? Porque no ha traído ningún proyecto a nivel nacional. No se ve la inversión que hoy necesitamos tanta gestión en Montenegro para poder no golpear tanto el presupuesto que hoy hace que Montenegro no tenga mucha inversión a nivel nacional. No presentamos proyectos a nivel nacional. Entonces, para mí la gestión ha sido muy regular. Bien. ¿Se sometería al polígrafo, Gustavo? Claro, sí. ¿Por cuál de sus compañeros votaría si no estuviera en esta contienda electoral? Si no estuviera en esta contienda votaría por Daniel Restrepo porque sabemos que tenemos planes de gobiernos adecuados para la comunidad montenegrina, la recuperación del tejido social es una de las prioridades de nosotros y que hoy pensamos cultura y deporte y pensamos también en nuestros abuelos y las veredas y corregimientos de nosotros. Gracias, Gustavo. Vamos con el candidato James Cañiz. Gracias. Candidato, ¿qué es la corrupción para usted? Es el peor daño que se puede hacer a una sociedad necesitada y había respuestas para mejorar su cantidad de vida. ¿Cómo califica la gestión de la actual economía? Muy regular. fue muy hábil para conseguir un empréstito de 4.500 millones de pesos pero no enseñó los recursos para el progreso del municipio. ¿Se sometería el polígrafo, candidato? Claro que sí, todas las veces que sean necesarias. Y por último, si no estuvieran en esta contienda, ¿por quién votaría a sus compañeros? Por ninguno. ¿Alguna razón? Ninguno tiene la experiencia que tiene James Cañas, Tereblez de San Calde y Alcalde de Montenegro. Ninguno conoce la realidad y la capacidad para gestionar recursos como lo dice en la administración anterior donde no estuve gobernadora, donde no estuve diputado, sino que estuve la mayoría en el consejo y hay muchas obras para mostrar en el gobierno de los dos de los dos. Muy bien, muchas gracias, candidato. Luis Eduardo Mogollón. Candidato, ¿qué es la corrupción? Es el mal que tiene todo en Colombia y nos tiene el maldicio. Somos potencia mundial y no hay tanta corrupción. ¿Cómo califica la gestión de la actual decana? Regular. ¿Alguna razón? Sí, porque el primer problema que tiene Montenegro es el empleo y vemos que en todas las obras y los puestos de la alcaldía la mayoría de las personas no son de Montenegro. ¿Se sometería al polígrafo? Sí, sí, incluso solicitaría si llegó a la alcaldía a que intervengan los que déjimos de la alcaldía de la alcaldía para que no haya cruce. Si no estuviera como aspirante hasta alcaldía en estas elecciones, ¿por quién votaría? Por todos, porque todo lo que ellos han comentado en el plan de gobierno está en mi plan de gobierno, entonces tengo muchas cosas como por todos. ¿Cómo harían para votar por todos, candidatos? Ya anulado, ya anulado, pero todos tienen cosas buenas en los programas de gobierno, todos son conocidos, son amigos y los respeto mucho. Bien, muchas gracias, candidato. Vamos entonces con el sorteo de un siguiente tema. Bien, candidatos, vamos a continuar con este debate y vamos a una nueva ronda de preguntas por temática. Recuerden que lo que busca es darle a conocer a los montenegrinos las posibles soluciones que ustedes plantean para las problemáticas que tiene el municipio de Montenegrino. Entonces, los candidatos nuevamente nos van contando las temáticas. Doctor James Cañas. Café. Candidato Luis Eduardo. Alcantarillado. Candidato Adrián. Medio Ambiente. Candidato José Vega. Plan básico de ordenamiento territorial. Bueno, si puedo hacer un poquito. No. Candidato Gustavo Pao. Infraestructura. Y candidato Daniel Loestrepo. De microtráfico. El plan básico de ordenamiento territorial del municipio, al igual que muchos en el país, se encuentra desactualizado. ¿Qué va? ¿Cuál es tu estrategia para ponerse a día con este tema? El plan de ordenamiento territorial hoy se encuentra, el del municipio de Montenegro, el nuevo POC, se encuentra en la CRQ. Perdón, candidato, le rogamos por favor a las personas asistentes guardar silencio en este debate. Muchísimas gracias. Retoma la palabra, por favor, candidato. Se encuentra en la CRQ. por el tema de gestión de riesgo. Ese nuevo plan de desarrollo del plan tendrá que volver al Consejo Municipal y así hacerle los ajustes necesarios. Vamos a crear mesas temáticas del orden municipal para poder ajustar el nuevo plan de desarrollo, el nuevo POC del municipio. vamos a concertar con la CRQ, tenemos que concertarlo con todas las fuerzas vivas del municipio y así ajustar un plan de desarrollo acorde a lo que es hoy Montenegro. Gracias, candidato. Vamos con el candidato Daniel Restrejo. Su tema es microtráfico. En Montenegro se evidencia una problemática de consumo y especie de drogas porque también está basado en problemas de inseguridad y también afecta a la sociedad. ¿Qué estrategias van a utilizar ustedes para identificar este problema? Lo primero es poder trabajar de la mano con las autoridades competentes, la policía y los diferentes organismos tendrán que de la mano del alcalde municipal, del secretario de gobierno y de todo su equipo de trabajo diseñar una estrategia efectiva y eficiente para la mitigación de esta problemática porque para eso también tenemos que tener la asesoradía y el acompañamiento de todos. No hay necesidad de saber de todo ni ser el mejor ni ser el mejor en todos los estados sino poder trabajar de una manera articulada, juiciosa y escuchar a la gente de la experiencia y nosotros tenemos unas fuerzas vitales fortalecidas, tenemos los equipos GOES que tenemos que trabajar de la mano con ellas, desde mi experiencia también sé que se puede contrarrestar con un trabajo directo de las comunidades y activando los organismos de intervincia porque a veces hemos visto que la policía nacional no está de pronto contando con la capacidad operativa y técnica para hacerlo entonces tenemos que trabajar más de la mano con la fiscalía, con la policía y activar ese batallón que tenemos aquí en nuestro municipio es urgente que el comandante del batallón de ingenieros más escojo de cisneros el más grande del distrito número 8 se articule de una vez por todas al sistema integral de seguridad del municipio que lo necesita con urgencia y que de la mano de la alcaldía municipal y de las diferentes entidades vamos a lograr hacer el frente de seguridad más amplio de todo el departamento del quintillo impulsándonos también al corregimiento porque se nos están presentando algunas problemáticas en el corregimiento del pueblo tapado y también vamos a enfrentarla con contundencia gracias también bien candidato venían piedradita el tema que le correspondió es medio ambiente ¿qué piensa hacer para proteger los recursos naturales del emporio cafetero? bueno necesariamente cuando hablamos de recursos natural más preciados para montenegro vamos a tener golpe para retomar el tema del agua de montenegro tenemos que conservar hacer la conservación de vida de la gente geográfica del río roble porque no vamos a quedar sin agua desafortunadamente en 15 o 20 años recuerden cuando ese río roble se crecía bajaban unas palizadas y causaba una grave desemergencia de montenegro a hoy el río roble lo podría pasar a pie y el agua no le llega a la rodilla eso quiere decir que si Dios no permita y si no hacemos nada ahora montenegro se va a quedar sin agua en los próximos 15 o 20 años y por eso tenemos que empezar a hacer la conservación de vida de la cuenca geográfica del río roble y cuando hablo de la conservación de vida es que muchas veces escuchamos que en la cuenca del río roble se sembraron 2000 árboles pero una cosa es sembrar y otra es conservar es ahí donde vamos a trabajar y a un esfuerzo para que ese líquido preciado no haga falta en montenegro en los próximos años también necesariamente tenemos que trabajar en un medio ambiente sostenible en montenegro en montenegro hay un problema grande no tenemos una escombrera no tenemos articulada con la empresa de aseo un programa de aprovechamiento de los residuos sólidos que recogen la empresa de aseo y de todas las basuras que recogen acá desafortunadamente aquí en montenegro tenemos una empresa que recibe basura de todo el quindío pero ya tenemos los pozos llenos ya no tenemos capacidad para más basura en montenegro y tendremos que buscar una nueva empresa en los próximos años que nos vende una mejor calidad del servicio una tarifa adecuada pero que también haga un uso efectivo y haga una correcta disposición de las basuras y que podamos utilizarla como una energía inclusive renovable para el futuro gracias por su respuesta no hace muchos años con la infraestructura una de las prioridades de nosotros que nos plasmamos estos próximos cuatro años es cambiar el acuerdo de acantallar al corregimiento ya que lleva ya que lleva más bien están en nuestro municipio pero hoy tenemos una de las cosas más importantes y la comida cebolla el cambio que estrategias tiene candidato para impulsar el sector de los cafés especiales y apoyar a los pequeños productores de montenegro soy un hombre campesino y aquí donde usted me ve yo vivo muy orgulloso yo también coquí café cuando estoy en verdad que entre 2012 y 2015 lo digo con orgullo y gran satisfacción porque coquí café sembramos más de 300 hectáreas de café con un coequipero estratégico que es el comité de cafeteros nuestro propósito es sembrar más hectáreas de café apoyar los cafés especiales ya estuve reunido con el comité de mujeres cafeteras y adquirir ese compromiso y apoyarlas estuve reunido con el café y otro la fábrica de café y otro en el pueblo tapado para impulsarlos para apoyarlos para los consejos no nacional así lo hice cuando me fui a la administración anterior en los Estados Unidos en la Universidad de Miami y allá pude mediante la droga venderle más y el parque del café que también es muy importante para nosotros entonces con Javier se hagan alrededor de la alcaldía volveremos a sembrar más café para que pueda generar más empleo para los montenegrinos y apoyaremos los cafés especiales para que hayan más tiendas de café en Montenegro para que los turistas se bajen para que ingresen a Montenegro y para generar un empleo para los montenegrinos gracias candidato vamos entonces el turno es para Luis Eduardo Mogollón y el tema es alcantarillado volvemos a un tema que ya candidatos han tratado y es el alcantarillado más que todo un problema que se ha venido presentando en pueblo tapado se ha evidenciado en los últimos días el diario lo ha reportado se hicieron algunos trabajos pero esto como que se va a perder porque tienen que volver a romper para solucionar el problema del tantarillado tenemos ahí hay unos recursos los que han estado en el consejo nos lo pueden constatar que se aprobaron en un empréstito pero no se han ejecutado hace falta un dinero que hacer entonces para conseguir ese dinero solucionar el problema del tantarillado en pueblo tapado y en otros sectores también del municipio que se ven afectados con este problema bueno en mi programa de gobierno quedó ese punto hay que gestionar los recursos que quedan faltando porque es indispensable el alcantarillado en pueblo tapado está apunta a colapsar incluso en días anteriores el alcance sacó una resolución para que los vehículos pesados no pasan por el casco en pueblo tapado tenían que dar la vuelta por que vaya eso toca hacerlo porque siempre estamos esperando a que pasen las cosas que algo sea grave para decir buscarle la solución pero hay que evitar el alcantarillado o colapse incluso en el alcantarillado de Montenegro también está haciendo un pésimo servicio hay recámaras en Ciudad Alegría diferentes manzanas en la cola del barrio de Los Andrés que están depositando todas esas aguas residuales a una cañada en el barrio Centenario hay las tapas que ya han más de un año deterioradas incluso ahí están quedando los residuos y la empresa no ha hecho nada yo creo que es indispensable cambiar esa empresa de la EGICU aquí creada la empresa Montenegro la planta de tratamiento nos están tomando a través de los años perdimiento y como decían los dos compañeros no hay una planta de tratamiento no hay que estar en Montenegro tenemos que hacerla porque todos esos desechos se están contaminando nuestras plantas idénticas claro que sí tienes un minuto un minuto para preguntar y un minuto para contestar pues complementar complementar nosotros aprobamos un impuesto de 1.500 pero 1.200 pensando en la necesidad de tapado lo que ustedes hablan acá 2.200 pensando que había un equipo técnico que se iba a plasmar en un proyecto que hoy sería la idea de la productividad que está llevado a por lo tapado pero vemos que falta el equipo falta de personalidades que está de organización porque hoy tenemos que asumir responsabilidades cuando hablamos y cuando también vamos a proyectar y por lo tapado es una necesidad en la que está cansada de eso no han pensado de las personas pero más que eso dejaron la planta hoy no se puede porque son 1.200 que aprobamos que no perdió pero aprobado por un recurso porque había una necesidad porque no de gestión fue lo que pasó le voy a dar la palabra al candidato Adrián Piedraíta y luego sigue el candidato José Vega bueno hay que hacer claridad de que realmente hubo un precio de 4.500 millones de pesos donde fueron 3.200 para la octava pero los 1.200 millones de pesos por lo tapado como recordemos es que la obra de lo tapado no vale 1.200 millones de pesos la responsabilidad de lo tapado vale 11.000 millones de pesos y que hoy el municipio es el único que le está siendo responsable de eso pues tenemos que buscar la participación necesariamente por medio de regalías de gobernación del ministerio pero el municipio nunca va a tener podrán pasar 3 o 4 alcaldes por mantenerlo y nunca va a tener recursos propios para hacerlo los 1.200 millones de pesos que se aprobaron para el empréstito y para lo tapado con los devueltos porque no hubo una bolsa de cofinanciación con las otras entidades para poder aprontar una obra que vale 1.200 millones de pesos y que lógicamente es una necesidad bastante grave para el municipio para el municipio de lo tapado y que hay que tratar de solucionar inmediatamente pero con la participación del gobierno nacional muchas gracias candidato candidato José Vega tiene la palabra por eso es importante por eso lo hemos manifestado y lo hemos alarmado en nuestro programa de gobierno vamos a conseguir esos 9.000 millones que falta para terminar el acuerdo y el acuerdo y alcantarillado por lo tapado vamos a trabajar a buscar los recursos del orden departamental y nacional el municipio no tiene los recursos para hacer esta obra solo el pueblo tapado todos sabemos que el pueblo tapado hace parte de Montenegro y que es importantísimo que en la próxima administración se haga esta obra el pueblo tapado tendremos que sacar la coca y gestionar los recursos no solo del orden departamental sino nacional gracias candidato tiene la palabra el candidato Daniel Rastrepo el pueblo tapado ha sido manoseado por las últimas administraciones con respecto al desarrollo y a la adecuación de ese acueducto que se ha colapsado totalmente y no podemos seguir hablando de demagogia sino de cosas concretas y puntuales el regimiento del pueblo tapado ingresa la mayor cantidad de recursos ordinarios al municipio de Montenegro es decir cuatro impuestos y no podemos seguir permitiendo que nuestro corregimiento presente un acueducto totalmente colapsado ya está como dice su nombre el pueblo tapado el nariz está tapado y lo taparon ahorita con esto entonces es gestión no más negligencia y no es haciendo arreglitos es diéndonos para el ministerio de protección social para envías para todas las actividades que corresponden para que nos ayuden a solucionar de raíz esa problemática tan fuerte que tiene el corregimiento y no más negligencia con el corregimiento además más productivo y con más recursos que ingresan al patrimonio municipal muchas gracias candidato para finalizar esta ronda le damos la palabra al candidato James Cañas amigos y amigas del pueblo tapado en mi programa de gobierno está claro gestionaremos los recursos para construir la alcantariedad del pueblo tapado yo les mostré hay obras que hizo James Cañas y a Rendón en la administración de 2012 y recuerden el paso nacional por Montenegro James Cañas y a Rendón por gestión con Indias consiguió mil millones de pesos para hacer un convenio con la universidad de Quindío para hacer los estudios de preinviación y se convirtieron en 45 mil millones de pesos que es la obra que está en estos momentos terminando la obra de James Cañas y a Rendón esté tranquilo pero lo tapado que James Cañas y a la alcantariedad construiremos la alcantariedad muchas gracias a todos los candidatos finalizamos esta ronda de preguntas y vamos a pasar a un punto muy importante ya hemos conocido por parte de ustedes la hoja de vida de cada uno las propuestas que ustedes tienen para algunas problemáticas del municipio y ahora vamos con una pregunta muy importante para cada uno en la cual tendrán dos minutos para contestar y es ¿cuál es el factor diferenciador de su campaña comparado con el de sus contendores? entonces empezamos con el candidato José Vega mi campaña a la alcaldía de Montenegro es una campaña sin padrinos políticos sin maquinarias políticas es una campaña basada en llegarle a la gente del municipio queremos trabajar por Montenegro desde mi experiencia como concejal del municipio 12 años 4 veces presidente del consejo sé cuáles son los problemas que tiene Montenegro sé cómo se puede solucionar sé que es un municipio de sexta categoría que los recursos propios son mínimos tenemos que hacer mucha gestión yo por eso digo el próximo alcalde de Montenegro tiene que ser un alcalde que gestione recursos no solamente del orden departamental sino nacional para así poder cerrar esa brecha de desigualdad que hoy hay en Montenegro mi campaña es una campaña con la gente del pueblo vuelvo y lo repito soy un candidato independiente no tengo ni padrinos políticos ni marginarias políticas gracias el turno es del candidato Daniel Restrepo la candidatura Daniel Restrepo es una candidatura nueva es una candidatura alternativa pero es una candidatura planeada es una candidatura que se vino a programar 20 días atrás es una candidatura que tiene todo el bagaje todo el conocimiento los asesores no me las sé todas tengo un excelente equipo de voluntarios a los cuales saludo desde acá que hacen parte de esta realidad y de este sueño no trabajo solo trabajo con amigos cada logro se da gracias a un equipo de trabajos que hemos logrado conformar y que todos los montenegrinos conocen porque la experiencia no solamente se da con las canas la experiencia se da con trabajo con dedicación y con respeto por todos los otros candidatos porque también les cuento que si ya viene es alcalde cuenta con alcalde amigo y que a todos vamos a tratar de escucharnos para que sus ideas buenas para Montenegro sean tenidas en cuenta entonces siendo un alcalde joven con mucha experiencia y con resultados para Montenegro que mi familia mis amigos y todo mi equipo de trabajo lleva más de 19 años recorriendo las calles del pueblo con cultura con deporte con recreación y sobre todo diciéndole a los jóvenes de Montenegro que si podemos soñar y que no solamente pueden ser siempre los mismos con las mismas y que no por la hegemonía o por las ganas del poder absoluto tenemos que llegar a entorpecer el desarrollo y la creatividad que con urgencia necesita Montenegro porque Montenegro necesita un gobierno creativo un gobierno independiente con energía y sin peor a las clases políticas tradicionales que siempre nos han venido dominando y han querido que se baje la cabeza de muchos jóvenes y de muchas ideas nuevas que se han dado para el municipio recuerden no solo con cambios de la experiencia sino con los jóvenes que se han formado para ser los recantes gracias candidato también nuestro es el turno de candidato de Adrián Piedraíta bueno Adrián Piedraíta es un hijo de Montenegro nacido y creado de Montenegro pero es gracias con una experiencia pública lo que empecé en mi vida pública en mi experiencia ya hace 17 años como portero de la administración gracias fue prepararme en mi 3 años secretario del consejo 2 años tesorero del municipio y terminé el año pasado como secretario de gobierno lo que me da la experiencia administrativa y el conocimiento presupuestal para administrar un municipio pero ante todo con mucho compromiso con mucha responsabilidad y respeto por la gente de Montenegro ya no unas propuestas sin mentiras sin falsas promesas diciéndole a la gente que acaban los lincones de Montenegro que es lo que vamos a hacer por Montenegro los próximos 4 años que haber uno en el futuro que sea a Montenegro más próspero con más oportunidades si habría dado que le hace mucho daño a la administración pública es precisamente que cada 4 años están dejando personas sin compromiso y responsabilidad por el pueblo necesariamente tendremos que hacer un análisis objetivo y mirar esas bases fundamentales que nos están dejando nos están dejando la bala muy alta y hoy tendremos que entrar a seguir trabajando sobre esas bases pero corregir también lo de falencias o los problemas que se han tenido de Montenegro recuerden que como alcaldes no somos seres de los micotentes y no podemos solucionar todos los problemas del municipio cada 4 años en 4 años pero si podemos poner nuestro granito de arena de una forma positiva pensando siempre en el futuro y en el desarrollo del Montenegro en invertir en las poblaciones más vulnerables de nuestro municipio teniendo conocimiento de cada una de esas necesidades en cada uno de los sectores y planteando un programa de desarrollo adecuado a esa veridad distantiva y presupuestaria del municipio y repito ante todo con compromiso responsabilidad y respeto por la gente porque no podemos irnos de barrio en barrio con promesas con mentiras falsas por tal de cautivar un voto diciendo lo que la gente quiere escuchar es hora de que a Montenegro le hagan con la verdad que hagan con la experiencia administrativa y de que es lo que vamos a hacer gracias candidato tiene la palabra el candidato Gustavo Adol por favor nuestra campaña va basada en el pueblo en Montenegro las necesidades que hoy tiene Montenegro nosotros no improvisamos la realidad hace una campaña nosotros pensamos hicimos un grande gobierno que se llama Montenegro para vivirlo lo hicimos basado en la comunidad basado en cuatro pilares tan importantes pero también lo que le viene es el centro de la conciencia que hoy no podemos creer más en la palacia y en las mentiras que nos dicen casa a casa que hoy no podemos premiar el continuismo que hoy no podemos seguir matoneando a la gente que está contratada por el Estado que hoy de verdad nos rendimos los libres los Montenegrinos que estamos cansados de lo mismo de lo mismo que estamos cansados de que hoy vivan ilusiones los Montenegrinos estamos en un grande gobierno adecuado los Montenegrinos queriendo hacer las cosas bien demostrándole que con juventud con experiencia no con los más estudios del mundo pero que hoy tenemos la experiencia en nuestros barrios la conciencia que hoy podemos hacer las cosas bien cuatro proyectos cinco proyectos pero que son realidad que hoy podemos dar la cara a la gente que hoy no nos sacan de los barrios que hoy no nos sacan de ninguna parte porque le podemos dar la cara a la gente que no hemos tenido problemas con la procuraduría que no hemos tenido problemas de inconsciencia que hoy no estamos transparentes queriendo darle las cosas bien para Montenegro nosotros queremos dar por ustedes los montenegrinos por la gente buena de Montenegro nosotros somos gente que ha sido liciados y hechos de Montenegro pensando y los montenegrinos adecuando nuestros proyectos y nuestras propuestas hacia Montenegro hacia nuestro corregimiento ha sido tan golpeado por los antiguos mandatarios que nunca han hecho algo por ese corregimiento que tanto es importante pero es importante en elecciones y por eso nosotros hoy lo tenemos aparte por el capado de Montenegro y Montenegro hace parte de todos nosotros y nos llamo en el corazón les invito a todo y agradecería a todo el equipo de trabajo que ha venido recorriendo las calles las veredas y a todas las personas que hoy hacen parte de este equipo de trabajo que lleve a Montenegro para vivir candidato muchas gracias es el turno del candidato James Cañas y la misma pregunta para usted la campaña de James Cañas entonces a diferencia de las otras primero su experiencia ya en el segundo lado tres veces alcalde dos en Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico secretario de gobierno en el departamento de Caquetá director administrativo de la Secretaría de Educación de la Secretaría de la Secretaría de Educación encargado en varias ocasiones asesor de la Cámara de Representantes secretario de Desarrollo Social de Armen eso me hace diferenciar con todo respecto de los otros candidatos que aspiran a la alcaldía de Montenegro nos diferenciamos también en que es más una candidatura respetuosa James Cañas no habla hablando mal de ningún candidato antes por el contrario les estoy dando ejemplo estas caras son muy importantes porque estas caras le dicen que uno no debe ser soberbio que uno no debe ser grosero porque por el contrario estamos en un pueblo en el que todos tenemos que convivir yo estoy dando ejemplo de ello y esa experiencia sumado a mi perfil profesional cuatro títulos universitarios eso es una buena carta de presentación y garantía para los Montenegrini fuera de eso lo que hicimos en el año 2012 y 2015 sin tener gobernador amiga sin tener diputados amigos sin tener la mayoría en el consejo eso es una carta de garantía también para los Montenegrinos y es una diferencia de los otros candidatos también me diferencia el equipo de personas que me acompañan ingenieros abogados arquitectos profesionales comunidad general gente de las bases que están esperanzadas en que jamás me escanea mi tono puede tener y va a tener la posibilidad de hacer cosas grandes por Montenegrini porque me faltaron cosas por hacer por eso estoy aquí y porque lo hicimos bien y lo vamos a hacer mejor candidato muchas gracias y es el turno del candidato judicial de Montenegrino bueno para nadie es un secreto que Montenegrino pasa por una situación grave en cuestión de delincuencia y de incendios criminales la tasa normal para Montenegrino serían solo tres homicidios llevamos en este momento a 23 fui comandante de Finlandia no estuve dos años sin homicidios que bueno apuntarle eso a Montenegrino la primera autoridad de policía es el alcalde que bueno trabajar como decíamos de la mano con las autoridades no es llenar de policía un pueblo porque se solucionan los problemas mientras la policía está ahí cuando vuelven y llenar los policías vuelven y salen las crisis delincuenciales dentro de las cosas hay que primero generar empleo queremos solucionar los problemas de las personas tenemos que invertir y traer recursos para generar empleo la inversión social tiene que ser la prioridad en esta administración dentro de mi programa de gobierno quedó que todos todos los empleos que hayan en Montenegro y si llegan horas tienen que ser personas de Montenegro no tengo compromiso con ningún político nadie me está financiando la campaña soy totalmente independiente todos los programas que puse en mi plan de gobierno van direccionados a eso a cambiar a Montenegro que en 4 o 5 años veamos un Montenegro diferente yo sé que un Montenegro mejor si es posible muchas gracias candidato bueno vamos a seguir a una ronda que es pregunta entre ustedes los candidatos entonces le damos la palabra a José Vega para que haga una pregunta a cualquiera de sus contendores en materia de seguridad Adrián ¿qué piensa realizar por Montenegro? tiene un minuto para responder bueno desafortunadamente Montenegro ha sido golpeado por el flagelo de la inseguridad y eso asociado al delito de microtráfico que durante la última década nos ha dejado más de 300 muestros tendremos necesariamente que tener una sinergia entre los organismos de seguridad policía fiscalía articular con el batallón Cisneros para hacer un patrullaje constante en el municipio pero eso es de una manera coercitiva pero también tendremos que trabajar allá en los centros más vulnerables del municipio hablando del tema de las invasiones tendremos que gestionar vivienda de interés social para el municipio hace 21 años no había un plan de vivienda en Montenegro el último huevo y ya tenemos que buscar y a hoy ser candidato por el centro democrático nos permite tener un gobierno amigo que nos permita gestionar esas 600 700 viviendas de interés social para los 600 abramientos temporalesca de Montenegro tenemos que decir un futuro cero en los momentos temporales pero porque les dimos esa vivienda para que puedan vivir de una forma corta la sociedad muchas gracias candidato le damos la palabra a Daniel Restrejo para que le pregunte a cualquiera de sus concedores sobre el tema que usted quiere a Luis Eduardo como conllevo Luis Eduardo usted dentro de su gestión ha hablado mucho de los temas de los asentamientos que hay que se puede y que se puede dar a estas personas de los barrios que estrategia concreta va usted a utilizar para que los asentamientos se transformen un minuto para responder por favor bueno a razón de el terremoto muchas zonas de Montenegro que hablan en zonas de acto riego en este momento la oficina de gestión de riesgo departamental está contratando a los geólogos para hacer un estudio a todo el departamento yo creo que nos beneficiaría por los montenegrinos incluso como vamos al programa de gobierno en el barrio Álamos del Carmen donde no puede después porque no tiene ese estudio pero es indispensable y mejor dicho urgente hay que comprar lotes Montenegro no tiene ningún lote para un programa de riesgo y gestionar ante el ministerio de riesgo para un programa y un plan de riesgo de interés social muchas gracias José Adrián Piedadita por favor una pregunta bueno doctor Javier el acuerdo de la verdad fue deseado por el doctor de San Jiménez continuó por el doctor de la doctora Gloria Gutiérrez luego entró unos 4 años cuando usted fue alcalde del municipio yo quisiera preguntarle durante su gobierno qué gestión se llevó a cabo para que el acuerdo de la verdad fuera terminada un minuto gracias cuando estuve alcalde tuvimos una demanda por parte de una señora por la cual teníamos que enterrar una torredía de 30 metros la señora demandó en ese entonces a ese aquí y por el municipio de Montenegro tenían unas pretensiones de 600 millones de pesos que había que indemnizar a la señora porque se hagan hielos pajaritos y la señora se había afectado psicológicamente nos tuvieron de juzgado en juzgado y logramos que hubiese una conciliación sin mal no recuerdo por los millones de pesos que hubo que hable esa aquí en ese entonces hoy le dejó a esa señora eso nos frenó todo el proceso doctora la prueba de eso es que después vienen otras demandas que creo que les ha tocado juntar al doctor Álvaro Hernández en ese momento por eso nosotros no pudimos adelantar prácticamente el acueducto por la verdad eso se subsanó y muchas gracias también le damos la palabra a Gustavo mi pregunta es para Dian y mi pregunta es si usted fuera alcalde seguiría administrando con los mismos que están ahí porque acuérdense que cuando uno llega a los amigos más adelante puede ir al pueblo Gustavo usted es mi amigo y nunca lo ha negado vamos a administrar lógicamente de la mejor manera al municipio necesariamente tenemos que nombrar un gabinete que tenga la experiencia y la unidad para administrar de la manera correcta al municipio lógicamente hoy tengo muchos amigos que vienen acompañando mi proceso y Dios permita y desafortunadamente en Montenegro en la alcaldía municipal solamente podemos hablar de 200 puestos pero Dios permita llegar con mis amigos a administrar de la mejor manera inclusive la invitación es a mis colegas hoy candidatos a la alcaldía si Adrián Pedralitas es alcalde los invito y si ustedes están pensando tan bonito por Montenegro y todos tenemos buenas ideas los invito a que hagan parte de ese gabinete los invito a que trabajen conmigo para gobernar a Montenegro para que Montenegro sea un municipio más próspero para que todos ahondemos esas ideas ahondemos esas ideas para que Montenegro pueda salir adelante porque nos quedamos con los programas de gobierno muy bonitos y con unos planes muy bonitos todos pero que bueno que ustedes puedan hacer parte de ese gobierno mío para que ustedes puedan aportarme en esas ideas tan buenas que tienen para Montenegro muchas gracias candidato damos la palabra a James cuando yo quiero preguntarle al candidato que quiero mucho porque fue mi pupilo cuando yo era alcalde y fue mi director de cultura y mi secretario de gobierno licenciado Daniel Restrepo hijo usted volvería a tener el mismo grupo el mismo número recuerden todas esas escuelas de formación que tuvimos cuando tú eras el director de la casa de la cultura siendo usted el alcalde lo que volvería a tener en igual cantidad y calidad como los tuvimos cuando yo fui alcalde un minuto para responder gracias doctor James y sabe que trabajé con mucho orgullo de su administración le damos todo mi respeto pero no he estado aparte con su forma de hacer política en estas últimas elecciones y por ende hago parte del movimiento alternativo claro que sí doctor James antes nosotros propusimos en su programa de gobierno 19 escuelas de formación en nuestro programa de gobierno pretendía ampliarse y duplicarlas tenemos 40 escuelas de formación que vamos a promover y de dónde vamos a sacar los recursos del aprovechamiento y la oportunidad que hay ahora con el ministerio de cultura que usted sabe muy bien todo el trabajo que hicimos para la gestión de los proyectos culturales de desarrollo turístico de desarrollo social la organización de los eventos que lo organizé para su administración que con mucho gusto lo hice organizé las estrellas aniversarias de Montenegro durante cuatro años hicimos un hermoso equipado logré de la mano suya traer el cuyaurito de oro aquí a Montenegro y hacer una excelente logística gracias y salud especial al maestro Tobias Bastías desde Armenia que me hizo la primera guitarra más gracias candidato damos la palabra al candidato Luis Edo Ártimo Bueno mi pregunta es para Daniel pues con él compartimos unas ideas de que a través del arte y la cultura vamos a dejar a los jóvenes de las malas influencias del vicio ¿qué planes de hecho que piensa hacer para que en cuatro o cinco años veamos un cambio total en Montenegro? Un minuto por favor En eso como todos los montenegrinos saben tenemos experiencia y hay que trabajar de la mano con todas las organizaciones sociales comunitarias con las organizaciones privadas con el Parque Nacional del Café con el mismo Hotel Las Camellas con todas esas organizaciones que están aquí en el municipio para que aprovechen también la economía de la montenegris potencia en grupos de teatro en grupos de danza en los invisibles el espejo en el espejo a las corporaciones también animalistas que están trabajando en el municipio de Montenegro saludo muy especial con ustedes estamos diseñando un gran plan de choque para que a través de esta estrategia de recuperación protección y cuidado de los animales logremos tener coherencia en todos los espacios y así logremos que el municipio de Montenegro se cohesione cada vez mejor es cuestión de cohesión mogollón lograr que todas las entidades se unan tengan sinergia y nos olvidemos de todos esos fanatismos a veces o esos ecos personales y podamos trascender gracias Daniel candidatos vamos con la ronda de preguntas de la comunidad preguntas que nos hacen las personas la ciudadanía que quieren saber qué van a hacer ustedes con temas que a ellos les afecta que tienen pendientes y uno de esos es el de la galería la reactivación de la galería muchas veces en otras administraciones hemos escuchado que se van a hacer esfuerzos para reactivarla para que la galería vuelva a hacer lo que era antes como todo el departamento el Montenegro tiene una vocación agrícola qué hacer para que lleguen los productores locales a vender plátano lo que cultiven en este centro de mercado y qué hacer para reactivar la galería todos pues los que conocemos Montenegro vamos a la galería y vemos que los puestos de verduras son pocos que lo que más bien son los puestos de comida cómo reactivar este lugar que está como olvidado en un rincón del municipio es la pregunta perdón es para José Vega que es el candidato que tiene el número uno la idea es conseguir los recursos todos sabemos que el municipio es un municipio de sexta categoría que no puede pensar en inversiones grandes pero hay ministerios yo recuerdo que había un proyecto en Fonade para recuperar la galería de Montenegro esos mercados campesinos que se vienen haciendo hoy en Montenegro hay que llevarlos a la plaza de mercado hay que reactivar la plaza de mercado embellecerla recuperar el entorno pero que sea para la gente de Montenegro por ahí en otras administraciones querían era entregárselas a un privado ahora estamos pensando es en unos buenos proyectos tenemos las regalías hay que aprovechar y presentar los proyectos y mejorar la galería de Montenegro mejorar su entorno pero para los montenegrinos muchas gracias candidato le aclaro a todos los candidatos que cada candidato va a tener una pregunta diferente bien entonces usted es el segundo candidato Ariel Restrepo y su pregunta es hay mucho transporte ilegal en el municipio y la comunidad dice que esto genera inseguridad y afectaciones en el transporte público ¿cómo piensa usted combatir ese fenómeno? también ese fenómeno se ha ido multiplicando por el tema del desempleo en el municipio de Montenegro centenares de hombres y mujeres del municipio de Montenegro quienes no han tenido oportunidades laborales y tienen un vehículo se han dedicado a hacer un tema de transporte ilegal que si bien trae consigo muchas problemáticas debido a que ellos no cuentan con los seguros y la responsabilidad civil y contractual necesaria para prestar ese servicio de transporte y están afectando de manera directa a los transportadores legalmente constituidos de municipios también hemos abandonado los limperos que los limperos además son valorante importante del municipio de Montenegro e incluso les quitamos las posibilidades directas en las rutas escolares porque bajo una resolución del ministerio de transporte redujeron la posibilidad de trabajar entonces a los limperos a los taxistas y a todo este gremio vamos a trabajar de la mano para legalizar todo lo que necesitemos y los controles permanentes cuidados para que los vehículos no pongan en riesgo a la ciudadanía pero eso tiene que ser un trabajo concertado entre ustedes los enemigos entre ustedes transportadores y entre nosotros como gobierno municipal porque no nos tenemos que volver los que solo presionan sino los que articulan y los que buscan soluciones pero en asocio con la comunidad no puede ser algo autoritario sino que tenemos que brindar posibilidades diversas y si no está trabajando y está haciendo el ejercicio de motor ratón que oportunidad laboral le podemos buscar para que emigre de esta profesión o de este oficio y pueda ganarse el sustento de su hogar de una manera digna y de una manera eficiente porque candidato muchas gracias hay otra pregunta puntual para usted por eso despido que le devuelvan el micrófono y la comunidad pregunta ¿qué considera que le faltó a la administración de James Cañas? la administración de James Cañas yo siempre he hablado con mucho orgullo de esta administración y de esta acá y está creo que entre el asesor municipal que es con el que yo tengo mis respetos se hizo una buena administración se logró estabilizar las finanzas del municipio y evolucionó mucho en el tema social porque se lograron promover muchos temas sociales del municipio tema artístico tema cultural la estabilización de las finanzas yo creo que a la administración no le faltó nada lo propio le faltó por permitir el rollo generacional en estas elecciones porque no a toda hora tiene que ser la familia del doctor Cañas ni los candidatos sino que tenemos que darme oportunidades a la gente yo tengo la preparación y he hablado un buen equipo de trabajo lo respeto profundamente pero la estabilidad de mis amigos y ellos en su concierta y nosotros en nuestra concierta con mucho respeto además informo que no hay posibilidades de alianza Daniel no se ha ido a inclinar su aspiración con mucho respeto muchas gracias candidato damos la palabra al candidato Adrián la pregunta o la inquietud que tiene la comunidad es que hay deterioro en la vía que conecta Montenegro con Circasia ¿cuál va a ser su estrategia para dar soluciones a esa vía? bueno en cuanto a eso recordemos que hay buenas noticias y la noticia fue que en hace aproximadamente un mes atrás en el local regional pero ha aprobado un recurso para apropiar un recurso para la recuperación de esa vía recuerden que la ampliación de la vía no era solamente Montenegro de Valle sino que venían contemplados en el plan de desarrollo nacional era Circasia Montenegro de Valle ahora en el local regional quedó ya los recursos apropiados para que sea ampliada esa vía Montenegro o Circasia ahora soy candidato de Centro Democrático voy a llegar a la conferencia de yo el único alcalde del departamento del Pintío que es el partido del gobierno requiere que se cambie un gobierno amigo en el cual vamos a poder comenzar nuestros proyectos y que sean aprobados y aprobados para hacer muchas veces para Montenegro vamos a tener una oportunidad para Montenegro a ser candidato de Centro Democrático que necesitan muchos recursos no solamente infraestructuras sociales para el municipio de Montenegro muchas gracias candidato entonces vamos el turno es para Gustavo la pregunta de la comunidad para Gustavo es ¿cuál fue su aporte desde el consejo en beneficio de la comunidad? Uy, a través de 8 años alrededor del consejo hicimos mucho por recuperar el territorio social yo creo que nos hemos enfocado en el tema del deporte en el tema de nuestros adultos mayores en el tema de recuperar el territorio social y lo importante es inventar oportunidades de educación a diferentes personas y a diferentes jóvenes que hoy quieren salir a Montenegro y que hoy quieren hacer que un Montenegro mejor y que tengan la oportunidad de cambiar el futuro de esos jóvenes que hoy les pudimos aportar con becas en la gestión de becas de subentiles yo creo que la única vez es sentir que hay prototipos a la gestión de nosotros y que hoy nosotros no quise que hemos hecho alrededor de todos los años y conocer las problemáticas del Montenegro de hecho aportar iguales proyectos y como concejal también acepto el control por el policio porque lo hemos hecho cuando vimos con concejales y que hoy nuestra experiencia nos da para poder ser unos de los mejores candidatos que la presenta del Partido Liberal y que el Partido Liberal en estas elecciones y que hoy con nuestra audiencia ya estamos recogiendo nuestros frutos y vamos a hablar de nuestra campaña Gracias candidato Bueno, damos gracias también al Hotel Campestre Las Camellias Descanso y Diversión al Corazón del Quindío y también a Agua Montefrío nuestros patrocinadores que hoy han hecho posible que desarrollemos este debate Bueno, vamos a hacerle la siguiente pregunta a James Canes La pregunta es la siguiente La comunidad denuncia que se presentan piques ilegales y que están preocupados porque esto ha cobrado muchas vidas en el Quindío ¿Qué piensa hacer usted sobre este tema? Cuando estuve de alcalde tuvimos la oportunidad de ver a todos estos muchachos en sus votos con los piques ilegales y los invitamos y dejamos un espacio allá en el estadio para que lo hicieran pero fue fácil eso fue por la parte educativa tuvimos que hacer ya la parte por eso un día un mes con tránsito y con la policía pero yo insisto como educador que soy que con estos muchachos les gusta hacer los piques y todo eso es un trabajo nuevamente educativo y brindarles un espacio para que puedan hacer las prácticas lo que a ellos les gusta hacer pero repito darles el espacio para que lo hagan y que lo hagan en el sitio donde no molesten a la comunidad y de no ser así se toca ya la parte coerciera pero mi propuesta clara para ellos es buscaremos un espacio en Montenegro donde puedan ustedes hacer las prácticas tranquilos y disfrutar de lo que a ustedes les gusta un candidato hago uso de la contrapregunta este tema de generar un espacio para esta práctica no le generaría problemas a la alcaldía en términos legales digamos que un ciudadano de estos se accidente muera y la culpa no recaería sobre la alcaldía es algo que se ha mencionado en otras ciudades que también tienen este problema que es como algo general hay que ver a la parte legal y buscar un seguro un seguro para ellos y ahí una asociación de motociclistas que hacen este tipo de prácticas y si están conformados como grupo deben tener unas pólizas y unos seguros de vida ahí que les garantice a ellos que puedan hacer sus prácticas candidato muchas gracias finalizamos esta ronda con el candidato Luis Eduardo Mogollón y su pregunta la pregunta que hace la comunidad mejor es ¿cómo acabar la deserción escolar? bueno la deserción escolar hay que hacer algo atractivo en las escuelas vemos que en la América muchos muchachos no están asistiendo porque muchas veces no llegan los refrigerios no están cumpliendo con esos restaurantes escolares no hay que hacerlo como una obligación como la jornada pública que se está implementando es muy buena si les ponemos a estudiar lo que ellos quieren buscarles una profesión desde los mismos colegios si quieren especializarse en cultura en música hay que traer profesores a los colegios incluso los colegios con el SENA ya se están viendo en los colegios que los muchachos se están saliendo técnicos directamente cuando se gradúan entonces hay que poner el estudio que sea dinámico que sea divertido para ellos y como una opción de vida gracias muchas gracias candidatos vamos entonces con una ronda de preguntas que nosotros hemos denominado pacto por el municipio se le va a realizar a cada uno de los candidatos las mismas preguntas entonces comenzamos con José Vega ¿se compromete usted a gobernar por transparencia? si ¿sellaría el pacto de cero corrupción en su administración? si ¿se compromete a no hipotecar su independencia con las financiaciones que está recibiendo? si ¿por quién votaría la gobernación? candidato el partido de la U tiene a Roberto Jairo Ramillo o a la lado perfecto candidato muchas gracias Daniel Mauricio Restrepo las mismas preguntas para Daniel ¿se compromete usted a gobernar con transparencia? rotundamente comprometido ¿sellaría el pacto de cero corrupción en su administración? claro que sí lo sellaría ¿se compromete a no hipotecar su independencia con las financiaciones que está recibiendo? no la he hipotecado ni la hipotecaré ¿cuál es su candidato a la gobernación Daniel? nuestro partido coabala alianzas independientes y maíz al doctor José Ramillo perfecto muchas gracias Adrián Piedradita Adrián ¿se compromete usted a gobernar con transparencia? claro un gran compromiso que vamos a tener dentro de nuestra administración ¿sellaría el pacto de cero corrupción en su administración? claro que sí cero corrupción dentro de mi administración ¿se compromete a no hipotecar su independencia con las financiaciones que está recibiendo? claro que me compromete estoy haciendo mi proceso con recursos propios ¿por quién votará la gobernación? mi partido es el plan jurídico o a lo largo de la gobernación y es mi candidato a la gobernación gracias candidato Gustavo 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 ¿se compromete usted a gobernar con transparencia? sí y atrevemos nuestro plan de gobierno a un momento y más para los próximos cuatro años ¿sellaría el pacto de cero corrupción en su administración? claro que sí ¿se compromete a no hipotecar su independencia con las financiaciones que está recibiendo? no hemos estado hipotecados y hoy creemos que tenemos la gente en acto para decirle a los intervinos que tenemos con recursos propios y en nuestra familia ¿por quién votará la gobernación? votaría por Roberto Jairo que es el candidato propio del partido de lo cual hoy veo que tiene un trabajo social grandísimo en el departamental y sabe que hoy el Quindío le necesitaba demasiado la cooperación del partido social gracias Gustavo candidato James Cañas candidato ¿se compromete usted a gobernar con transparencia? me compromete lo hice y lo voy a hacer ¿sellaría el pacto de cero corrupción en su administración? claro que sí ¿se compromete a no hipotecar su independencia con las financiaciones que está recibiendo? los recursos que estamos invirtiendo en la campaña son recursos de mi esposa y los míos ¿por quién va a votar a la gobernación del Quindío? por el próximo gobernador de los Quindianos el doctor Roberto Jairo Armin gracias candidato Luis Eduardo Luis Eduardo ¿se compromete usted a gobernar con transparencia? sí me compromete ¿sellaría el pacto de cero corrupción en su administración? sí precisamente por eso quiero hacer todo público para evitar la corrupción ¿se compromete a no hipotecar su independencia con las financiaciones que está recibiendo? soy el único candidato que no ni siquiera estoy invirtiendo recursos en publicidad ni en nada de la campaña ¿candidato? ¿por quién va a votar a la gobernación? por José Luis Caramillo es el único candidato independiente a la gobernación que no pertenece a ninguna maquinaria política perfecto muchas gracias candidatos bueno candidatos y a todas las personas que nos están viendo a esta hora a través de nuestro facebook live les contamos que damos por finalizado este debate muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de la crónica del Quindío ¿quieren tener la palabra para despedirse? claro tienen la palabra vamos a hacerla en el orden que le corresponde a cada uno primero que todo pues agradecerle a la crónica por este espacio que nos brindó donde los candidatos a la alcaldía de Montenegro pudimos exponer pues nuestras ideas de llegar a la alcaldía de Montenegro quiero invitarlos a que el próximo 27 de octubre voten pero voten bien voten por un candidato que no tiene maquinarias políticas ni padrinos políticos tengo la experiencia el conocimiento y quiero manejar la alcaldía de Montenegro con transparencia quiero trabajar por los montenegrinos quiero trabajar en cultura en deporte quiero recuperar los servicios públicos para nuestro municipio hay que mirar esas tarifas vamos a trabajar por todos los montenegrinos bueno un agradecimiento muy especial la crónica del Quindigo a todos los medios a nuestros seguidores de manera virtual un saludo muy especial para mi esposa para mi hija la Paulina que está acá conmigo para mis hermanos para Jorge Lino González mi compañero en el tema de debate para mi herente para todo el equipo especialmente para los voluntarios que están allá gracias a ustedes este sueño cada vez es más posible gracias a ustedes hemos logrado consolidar un excelente equipo de trabajo y vamos a ganar la alcaldía de Montenegro porque el pueblo de Montenegro nos está respaldando también saludo muy especial a la gente del Corregimiento del Procapao estamos diseñando el programa de gobierno especial para el Corregimiento saludo a todos mis amigos y mis familiares en Estados Unidos en Europa a Luz Miriam Restrepo mi hermanita y a Alison Román y a Andrew y a todos mis familiares a mi tía Leila que están conectados desde Morris Town y a toda esa colonia recuerden que tenemos que recuperar el nuevo civismo el trabajo con concedidos que ustedes siempre han liderado los que están en el Brasil y en el Perú a todos los monteregrinos denle una llamada y tra la casa y que apoyen a la de los Restrepo ustedes me conocen son amigos míos y saben que tengo toda la capacidad del conocimiento el liderazgo y el conocimiento del territorio porque mi bicicleta me ha recorrido cada vereda y cada sector del municipio de Montenegro saludo especial y a todos mis compañeros candidatos de la alcaldía mi respeto sin admiración porque es un trabajo muy duro el que tenemos que hacer en las calles no nos tienen la puerta escuchen nuestro programa de gobierno y denos la oportunidad de soñar por un Montenegro distinto bueno un saludo a todos los montenegrinos allá parte rural parte urbana del municipio a las 31 a las 31 avenidas que existen en Montenegro a los 54 barrios del municipio a las personas que están allá en Estados Unidos en las diferentes colonias a nivel internacional saludos desde Montenegro a la alcaldía de la dicta quien es el alcalde de Montenegro tiene el conocimiento administrativo tiene el conocimiento de la parte presupuestal está repensando la política es un momento coyuntural donde a la gente hay que llegar con nuevas propuestas propuestas innovadoras pero de todo con mucho compromiso y respeto por la gente no podemos seguir haciendo política a base de mentiras y de falsas promesas necesitamos hablar de la gente con la realidad administrativa y presupuestal del municipio soy candidato al centro democrático apoyado por el partido político Mira a quien le mando un fraterno abrazo un fraterno saludo a cada uno de ellos que diariamente me acompañan en esas arduas labores de puerta a puerta tocando las puertas de todo nuestro municipio un saludo fraternal al 80% de las iglesias cristianas que hoy vienen confiando también en nuestro proyecto un saludo también muy especial a ese grupo que me acompaña a diario a esas personas que han confiado en este humilde proyecto de amor por Montenegro y que a diario recorren las calles del municipio y que están tocando las puertas de todos los sectores llevándose al programa de Goyano el programa de Goyano construido por una realidad administrativa presupuestal Dios los bendiga y mantenerlos saldrá el 27 de octubre nuevamente a elegir los destinos a elegir el próximo alcalde a elegir los destinos de Montenegro los próximos cuatro años y es ahí donde Montenegro tendrá la oportunidad de elegir si quiere que Montenegro tenga otros cuatro años de retraso o quiere que realmente Montenegro siga avanzando Dios los bendiga muy corto Adrián tengo una preocupación enorme con el hospital de Montenegro y especialmente con un funcionario que se llama Yovenir que yo sé que es cercano a ustedes me tiene muy preocupado lo que están haciendo con las enfermeras echando enfermeras y el que es jefe de personal y que usted sabe que lo conoce y se lo digo a las cámaras señor respete a las empleadas de Montenegro respete a la gente que trabaja en el hospital como me ayuda usted hermano para contrarrestar eso que usted que es cercano a la administración y al hospital con este muchacho que no se sino presionar a todas las mujeres pero no solo las que están conmigo las que están con el doctor Hernández las que están con Mogollón las que están con José Vega los que están con Daniel los que están con Gustavo y una presión enorme que está haciendo Adrián haga mi favor y me ayuda por eso hermano por favor no creo que sea este el medio para hacer ese tipo de denuncias para ellos están los entes de control o están los entes de control tengo amigos por todo Montenegro no solamente en el hospital sino en el municipio y por todo Montenegro hay personas que me vienen a apoyar pero lo invito a que si usted tiene pruebas o tiene pruebas que están allá sacando las enfermeras o no sé qué manteniendo las personas allá pues denuncia ante los entes de control porque para eso están los entes de control recuerden que hoy el Consejo Nacional Electoral la Fiscalía está encima de los puestos electorales y lo invito para que usted haga uso de esas herramientas virtuales y esos entes de control para que no sigan atacando a sus personas bueno Montenegrinos hoy es una oportunidad que debe marcar los destinos de Montenegro el 27 de octubre hoy le estamos dando una oportunidad a Montenegro que no retroceda más cuatro años más yo creo que la gestión la confianza de su gente la confianza en los políticos tiene que regresar tenemos y creemos que hemos hecho un plan de gobierno adecuado para los montenegrinos para las veredas pensando en Pueblo Tapado porque Pueblo Tapado es Montenegro pensando en la gente dejando en los niños hoy los montenegrinos que están en Estados Unidos también quieren ver a un montenegrino que salga adelante un montenegrino dedicado no dedicado a decirle mentiras a la comunidad dedicado a decirle falacias en las buenas de gobierno no hoy estamos siendo serios con ustedes y somos contundentes queremos sacar a la gente a Montenegro es un compromiso agradecerle la crónica agradecerle a los compañeros que hoy están en este debate que se merecen respeto y que han hecho un trabajo árbol por todos estos dos meses de campaña pero que hoy la mejor oportunidad es Montenegro para vivir que hoy Montenegro tiene oportunidades de sacar adelante marcando la diferencia hoy combinamos dos cosas muy importantes la experiencia y la juventud y el trabajo social que es el problema más grande de Montenegro es la recuperación del pedido social agradecerle a todos gracias por favor Montenegrinas y Montenegrinos residentes del exterior muchísimas gracias porque ustedes nos han abierto las puertas nos han abierto el corazón la redirección de Montenegro si es posible aquí tienen un hombre de experiencia un hombre con hoja de vida un hombre que hizo cosas muy importantes por mi pueblo y que lo volveremos a hacer este programa de gobierno que hemos entregado a ustedes en un periodo comentario en la radio y en la televisión será sellado con su valioso voto el próximo 27 de octubre a todos los muchachos 252 muchachos y muchachas que estuvimos becados en la Universidad del Quindío durante la administración los invito a que se sumen porque así como nos becae a ustedes becaremos el doble de esos muchachos que estuvieron estudiando con nosotros recuerden Montenegrinos lo hicimos bien lo haremos mejor que Dios nos bendiga a todos muchas gracias bueno quiero agradecer a todos los montenegrinos a la crónica por este espacio a los compañeros candidatos a la millardía y a todo el equipo de trabajo de Montenegro de los trabajadores que están colaborando quiero decir que nos colabore porque el propósito de todos es saber ver a un Montenegro mejor atacar los problemas de descomposición social de desempleo y de inseguridad que están basados todos en mi programa de gobierno muchas gracias bueno muchas gracias a todos ustedes por haber participado por tener este debate tan recto también queremos recordarles que todo esto que se dijo y aquí queda grabado haremos el seguimiento a los 100 días para ver cómo va el plan de desarrollo de cualquier que quede como alcalde también haremos el seguimiento al año para ver qué se va cumpliendo de este plan de desarrollo queremos agradecer a los que están países de las familias del campo y de las familias que se han convertido en el camino por haber participado con el resto de espacios y por haber participado en este debate también agua con el frío y queremos agradecerles a todos ustedes que se conectaron a esta hora y que se conectarán posteriormente y verán este video la idea de este ejercicio es que ustedes el 27 de octubre puedan hacer la mejor elección a ustedes aportando todas las herramientas para que puedan hacer un análisis detallado de todos los candidatos y los invitamos a que el lunes lea la edición de la empresa y también en la página web en la crónica www.cranicadivio.com para que allí lean determinadamente y tomen la nueva decisión el próximo el 17 de octubre también los indicamos que se ponen con nosotros el próximo miércoles 18 de septiembre para ver el debate de Córdoba donde allí conocerán también todas las opciones no siendo más gracias a todos por participar hasta la próxima gracias 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 Gracias.